Jeremy Guthrie de Familia Japonesa y ahora preparándose para jugar en Japón. ¿Qué se siente? Bueno, me siento muy contento de poder ir a Japón con mi familia, a conocer la cultura que está ahí en Japón y, bueno, me animo mucho por eso. Dices que ya anticipabas esto desde hacía ya varios meses. Acabas de completar la Serie Mundial. ¿Habrá algo de cansancio con este viaje? Bueno, que sí. Estoy muy cansado. Me parece que no he dormido desde julio, pero que estoy muy animado por irme a Japón y entonces no me importa cuánto sueño tenga. Voy ahí, voy con ánimo, con energía y a disfrutar y sacar de provecho el viaje. Tienes previsto abrir un juego en Japón. ¿Cómo van a ser esas emociones ante ese público japonés y con tantas expectativas? Bueno, es un tipo que me parece igualito que la gente que está en Dominicana o en Venezuela, que están ahí haciendo mucho ruido, siempre viendo cada jugada. Entonces creo que va a ser una atmósfera muy animada por los partidos.